Ahora sí se acabó todo, prima. Nunca más voy a pensar en la lesia. Tú misma la escuchaste cuando me dijo cómo me odiaba. Y ahora el mismo Claudio lo vio en la cama, juntos, cuchareándose. ¿Cómo nos dejamos engañar por ese par? Somos unos idiotas. No. Ellos lo son. No nos perdieron ni para siempre. Si quiere quedarse con ese bueno para nada, ahí a ella, pues. Y ahí a él. Permita. ¿Puedes decirle a Joel que venga, por favor? ¿Quieres que venga a consolarte? No. Quiero que se lleve a Gaspar. Soy tu esponjita. Muchas gracias, Gaspar, pero ya me está doliendo el abdomen. ¿Cómo es la vida, no, papi? Justo cuando estabas bien con Galesia, te ganan la beca para irte a Guanajuato y todo se mal logra. Es como que si el destino estuviera en contra del amor. ¿Aluno González? ¿Quién se está aquí? Buenos días, profesor. ¿Qué? ¿Ya pasó un mes? Por lo que tengo entendido, usted podría prolongar sus estudios. ¿O me equivoco? No, no ha pasado un mes. Y no se equivoca. Sí, sí, voy a prolongar mis estudios. Pero pasaron unas cosas y tuve que volver. Eso quiere decir que usted abandonó la Universidad Autonomática de Guanajuato. Sí, profesor, ¿tú de qué? Ay, es usted, Aluno González, un sonso. Esa era la oportunidad de su vida. Ahora, ¿yo puedo saber por qué o qué lo llevó a tomar esa decisión errática? Asuntos personales. Ay, qué asunto personal, ni nada, González. El diplomado es un asunto personal. Esa oportunidad que usted desprecia y tira por la borda, la quisieran tener muchos jóvenes. No, profesor, yo no la desprecio. Pero justamente por eso vine. Necesito saber, ¿por qué yo? ¿Por qué me dieron esa beca justo a mí? A ver, González. Como le dije en su momento, usted se la ganó por su propio esfuerzo. Eso es lo que te dice, yo sé que me esfuerzo. Pero los dos sabemos que yo no soy un alumno brillante. Así que necesito saber la verdad. Por favor, se lo suplico. Mire, ve. Acá la única verdad, González, es que yo recibí personalmente esa invitación y le trasladé a usted la buena noticia. Pero hay algo que no cuadra. ¿Cómo supieron de mí? ¿Cómo supo la Universidad Autonomática de Guanajuato de un alumno Jaime González que estudiaba Administración en el Perú? Porque hubo una convocatoria y nosotros dimos varios nombres. ¿Y usted dio mi nombre? A ver, a ver, González. Déjese de preguntas y dígame, ¿ellos cumplieron o no cumplieron con lo prometido? Sí, cumplieron con todo, pero igual hay algo que no cuadra. Aquí lo que no cuadra es que usted haya tirado todo por la borda por problemitas personales. No, no son problemitas personales. Era de suma importancia y tenía que ver con el amor de mi vida. Que de todos modos perdí. El amor no existe, González. Lo que usted tiene que hacer es ir a Guanajuato y recuperar esa beca. No, eso no va a funcionar, profesor. Ya llamé al director de la universidad y se negó rotundamente a mi reintegración. Ay, González, González. Eso no se hace por teléfono. Eso se hace personalmente. Bueno, al margen de eso, lo que realmente me importa es llegar al fondo de este asunto. El único asunto que le debe importar a usted, González, es viajar a Guanajuato y recuperar ese cupo. Quiero hacerle una última pregunta, profesor. Y, por favor, respóndeme con total honestidad. Diego Montalbán tuvo algo que ver con esa beca. Yo no lo conozco. No sé quién es ese señor. Bueno, profesor, acá hay algo raro. Y yo no voy a descansar hasta descubrir la verdad. No hay nada raro, González. Y deje de buscarle tres pies al gato y usar su fracaso amoroso como justificación. Y admita que le quedó grande la beca. Esa es la única verdad. Muchas gracias, profesor. Gracias. No esperaba menos de usted. Con permiso. Apunta ahí en tu cuaderno ese de apuntes, ese apunta ahí a descuento por tardanza. Sí, sí, mano, es que tuve que resolver un asunto. ¿Y lo resolviste o no? No, pero voy por buen camino. Habla bien. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te refieres? No entiendo nada. ¿Tú? Yo sí. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué quiso decir? Está resolviendo un asunto, pero, o sea, tiene una sospecha y lo ha resuelto. Oye, ¿qué te trabaja, querés? Oye, ven acá. Manito, ¿de qué estás hablando? Manito, Diego Montalbán tiene que ver con la beca a México. ¿Te acuerdas que todo fue muy raro? Que de la nada me gano una beca sin haber postulado. Bueno, maté cabos y gracias a la esponjita de Gaspar llegué a esa conclusión. Ah, qué falta. ¿Y qué piensas hacer con ese descubrimiento? Te voy a decir, Alesio. Me sorprendió su correo citándome aquí, profesor. Eh, González, este... Yo fui duro con usted. Eh, no quise decirle que la beca le quedó grande. No. Realmente, no es lo que pienso. ¿Y qué es lo que piensa? Lo que pienso es que usted no se da cuenta qué es lo que realmente es importante para su vida. No, pues, profesor, pero para mí el amor es lo más importante. Es el motor de la vida. Ay, González, yo lo sé que a su edad el amor lo es todo. Pero no es así. Algún día mirarás hacia atrás y te darás cuenta que ese sacrificio no valió la pena. Ya me entenderás en algún momento, González. ¿Y para decirme eso me ha citado hasta acá? González, sí. Si no, no iba a estar con la conciencia tranquila y en paz. Y ya lo está. No. Muchas gracias, profesor. Por mismo. Gracias, profesor. 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 ¡Suscríbete!